¿Qué es el centro cívico? Estamos en la parte de atrás del centro cívico. El edificio que se observa es la Biblioteca Sarmiento. Aquí sube la calle que conduce hacia los otros edificios históricos del centro cívico, que proviene de la costanera. Y este verano presenta una situación particular, porque en este sector de esta plazoleta, donde antes había una escalera para descender, y se encontraba el busto del caudillo Juan Manuel de Rosas, ahora hay vallas, hay un bloqueo para no avanzar, porque en este lugar, donde se encuentra en realidad el arroyo sin nombre que pasa por debajo, el ducto de hormigón presenta severas roturas y generó que se socave la tierra. Y se debe realizar una obra importante para poder reparar ese ducto por donde pasa el agua del arroyo, que desemboca en el nago Nahuelhuapi, junto al puerto San Carlos. Acá se observa los daños que presenta el desvío del agua por un lateral donde se ha dañado este conducto. Y también, según nos explicaban desde el municipio, hay daños en la parte inferior de este ducto. Desde la municipalidad esperan que baje el caudal de agua para que puedan iniciar las tareas de reparación. Se debe desviar el agua primero y después realizar una tarea de reparación de este ducto de hormigón para que pueda volver el arroyo al cauce natural y se pueda nuevamente tapar este ducto que pasa por abajo del centro civico. En este sector es donde se encontraba la escalera, ahí se ve la vereda que ha sido cortada y se ha abierto este enorme pozo que deja al descubierto el arroyo y los daños que presenta. En este sector se encontraba la escalera para descender hacia la costanera y también el busto de Juan Manuel de Rosas que en diciembre la tierra se lo tragó.